¡Ey! ¡Llegó la moda! Buenos días, bienvenidos a Qué Madrazo. Y bueno, definitivamente estamos muy emocionados porque estos días hemos visto muchas entregas de premios. Vimos el Latin Grammy, los American Music Awards, el desfile de Victoria's Secret, y bueno, hay muchos red carpets, muchas alfombras rojas en donde se nos antoja, pues, a las mujeres. A nosotros se nos antoja ver todo y a las mujeres utilizar todo. Así es que, bueno, ahorita que estamos entrando en estas épocas dicembrinas, que todos ustedes se preguntan qué nos vamos a poner, qué se va a ver increíble, qué está de moda. Aquí les tenemos todos los tips y les tenemos también algunas sugerencias para que no gasten mucho, pero que luzcan espectaculares. Así es que, ¡arrancamos! Pues empezamos con las faldas. Aparte, acaba de ser el buen fin. Están ahorita empezando también todas las baratas. No se trata de que gasten mucho. Pónganse ahorita a ver qué es lo que tienen en su clóset para que lo puedan aprovechar. Y les vamos a dar justamente estos tips. Las faldas metálicas es algo que está ahorita de súper moda. Es algo que no pueden dejar de tener. Y si no lo tienen, pues háganlo a comprar ahorita que están de rebaja. Vean lo que padre se puede combinar. Se puede usar de día y de noche. Siempre como que se dice, lentejuelas y brillos nada más de noche. No es así. Si van a tener ahorita una comida, si empiezan a tener posadas que empiezan temprano, también pueden usarlo. Por ejemplo, ahorita traigo yo una falda metálica. A ver, pero modelala. ¡Qué padre se ve! Pueden ir con esto a un desayuno, a un brunch, a una comida o de plano se pueden ir así a la oficina y luego de ahí irse a una fiesta o a una posada en la noche. Entonces, hoy en día se vale absolutamente todo. Se puede combinar, por ejemplo, vean esta falda en la imagen, perdón, que me encanta. Es una falda de lentejuela verde con una blusa de mezclilla. Esto lo pueden usar para el día y ya para la noche, si quieren algo un poco más formal, ya nada más se ponen un saco o algo. Pero el chiste es mezclar y se vale de todo. La falda tableada que está en la imagen de en medio es lo que más de moda y más en tendencia está hoy en día. Aquí la tenemos en el foro. Así es que si se encuentran una por ahí en alguna tienda, sí les recomiendo que la compren porque es exactamente lo que está de moda ahorita. Aquí está la falda tableada. Y bueno, a ver, tú pones en las imágenes faldas largas y después te pones una minifalda. Para que vean que hay de las dos opciones, largas y cortas, todo se vale. Y luego no te das la vuelta, luego no te das la vuelta. Colores claros, colores obscuros. ¡Vuelta, vuelta! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Ya que dé la vuelta. ¡Vuelta! Era para que vean que atrás trae sus pistolas. Exacto, nunca salgo sin ellas. Y bueno, hablando de faldas, las faldas de tulle también están de súper moda. Así es que yo lo que les quiero sugerir es que no piensen que se tienen que comprar todo. Porque luego piensan como, ¡Chin, vienen las épocas dicembrinas! Encima de todos los regalos que tienes que comprar, también tienes que ir a comprarte looks completos. No, hay que revisar el closet, hay que ver de lo que está en tendencia, lo que está de moda, qué es lo que tienes y qué le puedes sumar y qué le puedes agregar. Así es que simplemente con una sola pieza de moda ya puedes armar un look completo. Y estas faldas de tulle, lo que me gusta mucho es que también, por ejemplo, las pueden hacer ustedes. Simplemente vayan a una tienda de telas, compren unos cuantos metros de tulle y háganse varias capas y ustedes mismas las pueden hacer. Las demás no, pues sí necesitan cierta confección y necesitan saber, pero la falda de tulle fácilmente se la pueden hacer ustedes en su casa. Y los dorados, pues es que en la época de Navidad, ¿no? Los dorados es lo más importante. ¡Chicas doradas! ¡Salgan del clóset a cantar mío! El dorado es lo más increíble para diciembre, que siempre lo es, pero tiene sus variantes, ¿no? Ahorita como los tableados, por ejemplo. Definitivamente es un color que no puede faltar en las fiestas decembrinas, de día, de noche, y también para los regalos que den ustedes. Si tienen ustedes una hija que le fascina vestirse, que le encanta la moda, pues vayan y comprenle igual una prenda o un accesorio dorado y con eso va a estar muy guapo y muy amor. Por cierto, ese suéter dorado está muy bonito. No es como antes que nada más se combinaba con negro, ahora hay que combinarlo, ¿no? También mezclar dorado, plateado, cobre, muchas veces les da miedo, como decir, ay, es que es todo dorado o todo plateado. No, no tengan miedo. Todos los colores brillantes hay que mezclarlos. Eso es súper cierto. Yo me acuerdo, ¿no? Que decían, ¿cómo me voy a poner una bolsa dorada si traigo zapatos plateados? O como aretes plateados con un collar dorado. Lo vuelvo a repetir, se vale todo. Mientras sean metálicos, están dentro de la misma gama y pueden mezclarse todo. Así es que jueguen con lo que tienen en su closet, aprovechen el fin de semana que viene y saquen todo y disfrútenlo. El chiste es estar brillosas. Y bueno, una gran tendencia que es la verdad que la que más me gusta a mí son los trajes de terciopelo. Las mujeres empoderadas, mujeres independientes, digo, y también mujeres muy femeninas y que son, ¿cómo se dice? Borreguitos del marido. A todos se les ve muy bien porque la verdad que da una imagen muy diferente a la mujer. A mí me gusta mucho cómo se ve y es la época perfecta para utilizar el terciopelo. El terciopelo es elegantísimo. La verdad es que es el momento del año donde se puede utilizar. Está haciendo un poco más de frío. Sí se quieren ver más elegantes, más vestidores. El terciopelo va a ser la verdad que la forma de ir. Y los trajes, como dice Oscar, son de mujeres muy empoderadas y aunque ustedes no lo crean, son súper, súper sexys. Acaba de presentarse la semana, hace dos semanas, Kim Kardashian a una alfombra roja con un traje de hombre sin nada abajo y la verdad que se vería súper, súper sexy. Así es que también atrevas. También pueden ser prendas separadas, no crean que todo tiene que ser junto. De repente un pantalón, ¿no? Se ve increíble con un suéter o de repente un saco con una falda. Entonces hay que mezclarle y hay que buscarle. Tampoco vayan como Kim Kardashian enseñando todo el pechugón. Se enfrían. Hace frío. Es diciembre, les da pechito. Está haciendo frío. Y bueno, los vestidos de encaje también son un must, también son algo que se tiene que usar durante esta temporada. Aparte se ven increíbles, me parece que las mujeres se ven súper sexys con los vestidos de encaje. Son, la verdad, súper sexys. Me parecen, aparte, románticos, me parecen elegantes. Siento que pueden, como las mujeres, coquetear mucho. Me encantan estos vestidos, por ejemplo, este, el vestido completo, que se ve como que parece que no traes nada abajo, que es como revelador, pero a la mera hora tienen abajo una telita transparente. La verdad es que atrévanse a usarlo, se van a ver súper guapas, súper sexys. Y aquí estamos poniendo unas variantes, o sea, no quiere decir que todo el vestido sea de encaje, a veces nada más con un toque en la parte de arriba, en la parte de abajo, a veces las mangas, con eso es suficiente. O una blusa, por ejemplo, incluso, ¿no? Y los pantalones con lentejuela, son también, a mí me fascinan, los leggings pegaditos, también están muy de moda ahorita los que son vueludos, que son metálicos, pero todo lo que tenga aquí lo podemos ver, por ejemplo, en las imágenes, me encanta este combinado con un suéter, que le da como un toque muy coqueto, muy... Como sea, la lentejuela les va a ir increíble esta temporada de diciembre. Aparte, las piernas se ven como futurísticas, ¿no? Como un poco robots, a mí me encanta cómo se ven las piernas así, se ven muy sexys, y arriba ya puede ser algo como mucho más holgado, o también un saco, como decíamos, ¿no? Con los trajes, también se ve muy bonito. Y ahora vamos a ver cómo las celebridades lo han aplicado todas estas tendencias de moda. Por ejemplo, tenemos aquí a, justo, Demi Lovato. Demi Lovato, que es lo que hablábamos de los encajes, Demi Lovato ha dado un cambio impresionante en su forma de verse. La verdad es que tiene un cuerpazo, el pelo lo usa increíble, la verdad es que en las alfombras rojas ha sorprendido, y aquí ella está dando un ejemplo increíble de cómo usar el encaje con un pantalón de lentejuela. Aquí está mezclando dos tendencias, y la verdad que lo hizo espectacular. Y aquí tenemos un ejemplo del traje, del traje completo para mujer, que lo lleva Winnet Paltrow, que me encanta porque ella siempre nos sorprende que puede ser muy femenina, o puede este tipo de prendas que serían más masculinas, llevarlo como con mucha feminidad y con mucha personalidad. Entonces también piensen eso, lo que estamos viendo ahorita con las celebridades no es tanto la tendencia que hay, sino cómo la interpretan y cómo también le dan un sello personal, hay que personalizarlo. Aquí podemos ver en la siguiente imagen a Alexa Chong, que tiene esta falda atableada de la que les hablaba, y vean qué increíble que ella se atrevió a ponerse un suéter de rayas de colores, que podrían decir, está muy informal este suéter para esta falda, pero es justo lo que les decía, atrévanse a mezclar, con esto pueden ir a una comida y luego se quitan el suéter y se ponen un saco de terciopelo y ya están otra vez utilizando dos tendencias y ya es más elegante para en la noche. Me encanta el brillo con el color, lo hizo muy bien Alexa Chong. Ella, por ejemplo, Alexa Chong es una blogger internacional de moda muy reconocida, que precisamente se ha destacado por esto, por mezclar las cosas de manera muy diferente, entonces no tengan miedo, de repente dices, híjole, es que esa falda como es brillosa y se ve elegante, a lo mejor tiene que ir con algo muy formal arriba y de repente con un suéter tejido de la abuelita se ve muy bien, entonces hay que arriesgarse y hay que mezclar las tendencias. Exacto. Tenemos también a Kendall Jenner, que vean qué padre está esta chamarra, ella estaba caminando literal en la calle, no es una fiesta, no nada, pero este es un ejemplo claro de cómo también pueden usar una chamarra metálica de día, no tiene que ser nada más de noche, ella va súper casual con sus jeans, con su camisa de mezclilla y una chamarra dorada es lo que le da el toque, como que explota la moda en ella y simplemente necesitan eso, un accesorio, un toque, algo que las haga diferenciarse de las demás. Ahora, por ejemplo, las mujeres que tienen más volumen en el cuerpo, hay que también saber encontrar cuál es la parte clave de tu cuerpo para lucir la ropa, por ejemplo, hay mujeres que tienen la cadera más pronunciada, pero entonces, ¿qué haces? Que si tienes la cintura chica, entonces acentúas mucho la cintura y después dejas que las telas caigan y que las telas, no que se vean telas ligeras para que se peguen lo más posible a la piel, pero que sí den una proporción al cuerpo, entonces hay que encontrar qué es lo que tenemos que destapar y qué es lo que no tenemos que destapar encontrando la proporción en el cuerpo y después encontrar los colores que mejor nos van, pero el dorado a todas les queda bien. Y una parte muy importante siempre tener en cuenta a qué tipo de eventos al que van a ir, por ejemplo, ahorita que se empiezan las posadas, que muchas veces son en jardín, pues tengan cuidado de no llevar tacones porque entonces se clavan en el pasto y no la van a pasar muy bien o si de repente dicen ay, pues es que me encanta este vestidito de lentejuela que tengo, pero es muy cortito o muy descotado, pues entonces piensen de qué forma se van a tapar porque si no nada más están ahí titiriteando de frío y sí, se van a ver muy lindas pero van a estar moradas de frío, entonces tienen que tener mucho cuidado con la moda en el invierno de que tienen que también aprender a taparse y pues estar también a la moda con eso. Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.